Buenos días para todos nuestros telespectadores a nivel mundial, hoy les vamos a mostrar cómo crear un software sencillo que nos permita automatizar tareas o procesos repetitivos o molestos. Por ejemplo, usted debe pagar en su empresa cada 15 días a sus empleados, eso lo puede usted automatizar para que un software verifique todo lo que se debe verificar y que cada 15 días haga el pago por los importes necesarios y correctos a cada uno de los empleados. Otra cuestión muy interesante, cada mes llega la cuenta de servicios para pagar, usted puede programar un sistema para que de manera automatizada cada mes efectúe el pago sin tener que estar usted ahí y sin que se necesite de supervisión humana. Entonces vamos a abrir aquí el NetBeans porque vamos a trabajar con Java, le vamos a decir clic en File, esto lo tenemos en inglés y le vamos a llamar Automata, llamémoslo así, Automata, una aplicación Java, le vamos a llamar Automata y le vamos a dar clic en Finalizar. Y vamos a implementar un método sencillo, que lo vamos a llamar SkyDule. SkyDule es programar, si lo traducimos del inglés al español. Y SkyDule vendría a ser programar. Entonces nos creamos el proyecto y aquí vamos a hacer uso de threads para poder efectuar lo que necesitamos, vamos a ver, esto está tomando mucho tiempo, no me gusta que tome tanto tiempo el editor, pero NetBeans es un poquito lento si lo comparamos con Eclipse, considerado en hacer los próximos videos en Eclipse mejor. Bueno, le vamos aquí a implementar la función o el método, vamos a llamarlo SkyDule. Entonces le decimos Public, pero bien escrito, SkyDule, y le vamos a decir aquí como argumento que reciba los milisegundos. Y hacemos lo sencillo, lo que sigue, decimos aquí Thread, DadSleep, el número de milisegundos que nos han indicado por pantalla, o bueno, o como argumento. Claro que aquí Thread es con doble E, y nos dice que falta algo aquí. Exactamente, ya lo tenemos, o sea que vamos a esperar el número de milisegundos que nos indiquen como argumento, y ya luego pues vamos a hacer lo que necesitamos. Listo, entonces supongamos que yo quiero decir hola por pantalla, algo estúpido y sencillo, pero sirve. Vamos a decirle, vamos a decirle aquí, hello world. ¿Qué va a hacer esta rutina tan sencillita? Va a decir, system.out.println, va a decir hello world. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos para programarla? Para que, digamos, cada segundo nos muestre ese mensaje por pantalla, pues de una manera muy sencilla. Primero que todo, vamos a eliminar estos comentarios, estos no los necesitamos, al menos para este video, tanta documentación no la necesitamos aquí ahora. Listo. Entonces, vamos a programar para que cada segundo nos muestre el mensaje por pantalla. Entonces, decimos aquí lo siguiente. Podemos decir, vamos a llamarle esto estático. Y aquí vamos a decir que sea estático, para no tener que instanciarla. Entonces, decimos, automata, pero bien escrito, automata da descaidul, le decimos que cada segundo. Entonces, un segundo son mil milesegundos. Listo. Y a continuación, aquí nos dice que necesita algo. Muy bien. Y a continuación, pues que salude. Da hello world. Esto lo vamos a hacer de manera indefinida. Entonces, decimos aquí, mientras que uno sea mayor que cero, haga esto. Y para que todo esto quede más organizadito, lo vamos a seleccionar, le vamos a dar clic en guardar, le vamos a decir que lo formatee. Listo. Ahora que ya está formateado, ya lo tenemos, le damos clic en guardar, le damos clic en play. Y talán, debe de funcionar. Cada segundo nos va a mostrar hola mundo en inglés. Hello world, hello world, hello world. Hello world, hello world, hello world. Y cada segundo. Miren la parte inferior de la pantalla a mano derecha, donde está el grabador de la pantalla. Miren que cada vez que va cambiando los segundos, 33, 34, 35, 36, 37, nos va mostrando hola mundo por consola. Y eso va a ser de manera indefinida. Eso va a ser de manera indefinida. Ahora, ustedes me dirán, pero bueno, pero siempre tiene que ser un segundo, ¿no? Vamos a colocarle, por ejemplo, 5000. O sea, que cada 5 segundos nos muestre el mensaje por pantalla. Listo. Lo ejecutamos. Entonces, cuando aparezca. Listo. Cada 5 segundos, vemos por consola, hello world, hello world, hello world. Bueno, ahí está. Está muy bien. Podríamos agregarle algo para que quede más robusto. Y decirle algo así como lo siguiente. Si. No falta la persona que se equivoca. Si milis. Es menor que 0, o sea, es un número negativo. Entonces, decimos que milis es igual al negativo de milis. Para que lo convierta en un número positivo. Pues, por si a alguien se le da por introducir un número negativo. Listo. Y a continuación, pues, que repita el proceso. Voy a volver a colocar en un segundo. Ah, otra cosa que quería decir. Sería muy interesante que uno pudiera, por ejemplo, hacer algo como lo siguiente. Indicar los milisegundos. Y adicionalmente, indicar el string del programa. Por ejemplo, decir así. String. Y decir function name. Vamos a colocarlo así por omisión. Pero aquí nos va a marcar un error. Porque entonces aquí nos va a pedir algo. Aquí nos va a pedir algo. Y aquí en los milis. Aquí nos dice que falta una excepción. Pues, vamos a cuadrarla. Y aquí falta otra cosita. Listo. Y otra vez. Falta otra más. Bueno, vamos a retirar esto de acá. Esto sería una opción. Esto sería una opción. Pero esto no lo voy a explicar en este video. Porque esto requiere un poquito más de trabajo. Esta es una opción para que uno, al momento de hacer el skydule. Al momento de hacer el skydule. Automáticamente le... Automáticamente llame al método que queremos llamar. Sin tener que llamarlo manualmente por aparte. Esa es una opción fantástica. Esa es una opción fantástica. Pero lo explicaré en un video posterior. Ahora sí, volvamos a ejecutarlo. Y debería de funcionarlo. Acuérdense que lo volví a poner cada segundo. Para que nos vaya saludando a través de la consola. Entonces ahí lo tiene. Saben pues que en un video posterior vamos a mostrar cómo hacer este mismo proceso. Pero de una manera mucho más profesional. Una manera menos chafa. Como dirían los mexicanos. Pero bueno. Si te ha gustado este video. Te invito a que te suscribas. A que lo compartas en tus redes sociales. Y a que nos consultes tus dudas. Tus inquietudes. Y que nos hagas tus peticiones respetuosas. Y a que contrates pues nuestros servicios. En caso de ser requeridos. Entonces hasta una nueva oportunidad. Y muchos éxitos pues para todos.